vamos a hallar el área del siguiente hexágono cuando nos dicen que es regular y tiene las siguientes especificaciones cada lado del hexágono mide 5 centímetros de largo y tenemos que esta distancia desde este lugar hasta este mide 10 centímetros ahora vamos a hallar el área de este hexágono entonces que vamos a hacer es lo siguiente partimos este hexágono en 6 triángulos iguales observen de esta manera y aquí lo que nos queda es el centro del hexágono llamémoslo O ahora que nos dice la fórmula para encontrar el área de este hexágono que debemos hallar la apotema que sería la altura de uno de estos triángulos es decir este pedazo de acá que en nuestro caso cuánto va a medir en nuestro caso va a medir si 10 mide todo esto este va a medir 5 centímetros entonces vamos a tener que el apotema va a ser igual a 5 centímetros y lo que nosotros vamos a hacer es hallar justamente el área de este triangulito vamos a llamarlo así área del triángulo y esto va a ser igual a qué a la base que mide 5 por la altura que ya vimos que era esta apotema que vale 5 sobre 2 es decir esto va a valer 25 sobre 2 y ahora qué vamos a hacer vamos a multiplicarlo por 6 porque son 6 triángulos idénticos entonces el área del hexágono va a ser igual a 6 veces el área del triángulo es decir 6 por 25 sobre 2 si multiplicamos esto nos da que podemos simplificar aquí mitad 3 y mitad 1 y me da 3 por 25 este resultado ahora 3 por 25 me da 75 es decir vamos a tener que el área de este hexágono van a ser 75 centímetros cuadrados ahora observen que usamos el área usamos la fórmula del área intuitivamente es decir recuerden que el área del hexágono regular sería simplemente el número de lados que tiene 6 lados por la longitud del lado que sería 5 por la longitud del apotema que sería 5 en este caso sobre 2 observen que eso hicimos acá pero lo hicimos más detalladamente es así hallaríamos el área de un polígono regular ¿puedes ver cómo lo hicimos? 1 2 3 3 4 3 ¿s FS 13 12 14 Gracias.